Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá, en estos días intensos que estamos viviendo, estos días también de lluvia hoy, complicado, así que estábamos conversando en la previa que menos mal que lo pudimos hacer virtualmente para encontrarnos, porque si no hubiese estado complicado. Bueno, la actividad de hoy la organizamos en conjunto con la mesa de la UR, psicología, porque desde el decanato entendimos que justamente, primero por un lado que había que intentar activar el práctico, que hay que intentar empezar a generar espacios de encuentro para poder familiarizarnos con el nuevo estatuto del personal docente y, digamos, poder tener espacios de discusión respecto a los movimientos que nosotros vamos a tener que hacer para poder implementarlo. Digamos, ¿no? O sea, porque hay algunos aspectos que para nosotros ya están implementados por la normativa de la facultad, pero hay aspectos que requieren ciertos esfuerzos. Y, digamos, por ser el estatuto del personal docente, digamos, que Mariana Gula dirá, digamos, pero pienso que es de los documentos con mayores niveles de efectos, digamos, en la vida universitaria, digamos, por lo menos de la docencia, digamos, es como, bueno, de toda la actividad universitaria, ¿no? Después de la ley orgánica, debe ser de los dos o tres documentos con mayores impactos. Y, bueno, que cambie ese documento, digamos, implica tener instancias de trabajo para que no sea como un estatuto que cae arriba, digamos, sin poder trabajarla. Entonces, la actividad de hoy, la idea va a ser, yo hago una presentación, voy a hacer una presentación general del estatuto, en la cual voy a presentar, detenerme particularmente en los aspectos que, desde lo que las facultades van a tener que hacer algún esfuerzo, digamos, o algún movimiento, algún cambio, ¿sí? Después, Alejandro Ieri, el profesor Alejandro Ieri va a estar por la Comisión Central de Implementación del Protocolo, que es representante de ADUR Central allí, ¿no? Y la idea es que Alejandro nos pueda contar un poco que vienen trabajando en la Comisión Central de Implementación, porque justamente es esto, ¿no? No somos el único servicio que tiene que implementar el estatuto, ¿no? De preparar protocolo que todos estos meses han sido... Bueno, entonces, contamos también con la presencia de la directora de la Dirección General de Jurídica, Mariana Gula, muchas gracias por venir, Mariana, y también con el director de División de Asesoría de Dirección General de Jurídica, les agradecemos enormemente que estén acá, venimos trabajando, hemos tenido reuniones de trabajo con Daniel, y la idea es que podamos, digamos, después de las presentaciones de Mías y la de Alejandro, podamos, dedicarnos a trabajar preguntas, aspectos que nos parezcan interesantes, podamos generar ciertos lineamientos de trabajo. ¿Les parece bien? Como Mariana se tiene que ir, no demasiado rato, la idea es poder intentar hacer la presentación medio... empezar ya, para que intentemos saber si logramos tener alguna pregunta, igual Daniel va a estar por allí, así que intentaremos. En el caso de que las preguntas, que queden preguntas, al final las armamos, armamos un paquete de preguntas, las pasamos a escrito y se las hacemos llegar por diferentes vías a ustedes o a la comisión central. Así que si les parece, vamos a arrancar con la presentación que armamos desde Ganato. A ver si podemos compartir la pantalla. Ahí lo ven? Bueno, si uno lee, digamos, los documentos, la serie de documentos que hay, desde el 2005 por lo menos hasta el 2017, uno encuentra ciertos de trabajo, sobre el estatuto de personal docente, la mayor parte de los cuales vienen de espacios de trabajo internos de ADU, digamos, y algunos de los cuales ingresaron, digamos, a ser trabajados en diferentes espacios de la universidad, uno encuentra ciertos puntos de contacto en el diagnóstico, de por qué era necesario un estatuto nuevo. Hay otro, ¿no? Yo noté alguno. Uno es el aspecto de la baja carga horaria promedio, digamos, y la necesidad de poder impulsar un aumento de las cargas horarias. Se habla de que hay ciertas inequidades en la realización de las tareas y las recomendaciones, en la distribución de eso, que no siempre irían de la mano. Se habla de que las actividades de co-gobierno estarían desvalorizadas, en la función docente, ¿no? Como parte de la función docente. Se menciona muchas veces una variación significativa, una variación significativa en la interpretación de la normativa en los diferentes servicios, digamos, ¿no? O sea, de cómo esas interpretaciones de las reglamentaciones que estaban vigentes dan cuenta, llevan a diferentes situaciones del cuerpo docente en los diferentes servicios, como uno de los aspectos, que lleva a esa diferencia. Y se habla también, digamos, de la necesidad de actualizar un estatuto de personal docente. Y estaría pensado para una universidad centrada en la estructura de cárteras, ¿no? Estructurada bajo la forma de cárteras, ¿no? Hay diferentes aspectos interesantes, sería un estudio aparte, ver las argumentaciones, ¿no? Porque algunas de esas argumentaciones se reflejan en el estatuto y otras no, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay líneas para trabajar en todos estos documentos que dan cuenta de las preocupaciones en relación al cuerpo docente que podrían ser retomadas, digamos, en otros documentos. La estructura general de este nuevo estatuto de personal docente que va a entrar en vigencia el 1 de enero de 2021, el título 1, que es el que se trabaja fundamentalmente en este nuevo estatuto. Está estructurado en estos 11 capítulos, ¿no? Las disposiciones generales, los derechos, deberes e incompatibilidades... No, perdón. Disposiciones generales, derechos, deberes e incompatibilidades, organización docente, ingreso y reelección en cargos de docentes efectivos, el régimen de cargos interinos, la asignación de funciones docentes, ¿no? Que ahí entra todo esto de los docentes contratados, los docentes libres, la forma de cumplir funciones docentes. Se habla de la movilidad, la movilidad también es movilidad, digamos, de diferentes aspectos, movilidad de grado, movilidad de cargos compartidos de servicios, de cargas horarias, ¿no? Se introduce un capítulo de evaluación docente, que es bien interesante para retomar, ahí hay mucho para trabajar, sobre el cese en los cargos, se habla de las disposiciones sobre producción académica y los títulos llegados en la ley. Y finalmente, después del título 2 de régimen de dedicación total, está algunas disposiciones especiales y disposiciones transitorias, que son particularmente importantes. Para mí, que mi formación en leyes es mínima, o cero, digamos, claro, yo en principio leía, digamos, los capítulos. Sin embargo, de la lectura de los capítulos es imposible pensar una implementación. Es en las disposiciones transitorias donde vamos a encontrar más información, digamos, respecto a los plazos y a los tiempos institucionales que tenemos para ir implementando diferentes aspectos del estatuto. Entonces me interesaba puntualizar algunos puntos que son coincidentes, digamos, del estatuto de personal docente con la situación de facultad. La mayor parte de ellos dan cuenta de ciertos movimientos que ha hecho la facultad en los últimos 15 años, pongamos por eso. Algunas seguramente vengan de antes. Una es la obligatoriedad de la enseñanza en el cargo de docentes. Nosotros estamos muy avanzados en el caso de los docentes que ocupan cargos efectivos e interinos que están financiados con recursos presupuestales en los institutos. ¿Sí? En ese caso, para nosotros, todos los docentes de los institutos que están financiados con recursos presupuestales, hacemos la enseñanza. ¿No? En ese punto estamos avanzados. Hay otros que no. Ya lo vamos a ver. En el punto 2 tenemos, o sea, el otro punto en común, es ciertos criterios para la definición de tribunales y comisiones de asesoras en los llamados y en los concursos. Más que en nuestra reglamentación, en nuestros hábitos. Porque nuestra reglamentación no está tan actualizada, no está tan acorde con el estatuto. Pero no es incompatible con él, ya en algunos casos, y nuestros hábitos, digamos, de definiciones, ¿no? En el consejo, hace que estemos bastante cerca del estatuto. O sea, cómo interpretamos nuestras propias normas, que ya están un poco antiguas. Las políticas de unificación de cargos, ya no tenemos cargos honorarios. La coincidencia de cargas horarias base, establece, ahora después lo vamos a ver en el estatuto, en la mayor parte coincide con lo que para nosotros son las cargas horarias de 20, 30, 35 horas, la mayor parte de los cargos. Coincidencia de las cargas horarias, e inclusión de los planes de trabajo, ¿no? Nosotros ya tenemos, bueno, los planes de trabajo en los grados 3, 4 y 5. Ya lo tenemos nosotros en nuestra reglamentación. Y el límite de edad en 70 años. Son aspectos que introduce el estatuto de personal docente, que para otros indicaron un esfuerzo, y para nosotros, digamos, eso está, en principio, avanzado. Yo lo que me voy a centrar ahora es en los aspectos que tenemos que hacer en ciertas cosas. ¿Sí? ¿Qué son? Los cargos docentes, que son incompatibles con el nuevo estatuto. El establecimiento de las categorías horarias. Los periodos de designación, reelección y ocupación máxima de los cargos. La incorporación de los planes de trabajo. Y después, finalmente, para mencionar, voy a tirar algunas líneas sobre otras oportunidades que tenemos en la implementación de este estatuto. ¿Sí? Así que arranco. La situación en relación a los cargos incompatibles con el nuevo estatuto. El artículo 1 del estatuto, ¿no? Que establece cuáles son las funciones docentes sustantivas. Dice lo siguiente, ¿no? Son funciones sustantivas del personal docente. La enseñanza, la investigación y otras formas de actividad que adora. La extensión y las actividades en el medio. Hay una disposición especial que a nosotros nos interesa particularmente o puede llegar a interesarnos particularmente. Que dice que en el caso de los docentes en materias clínicas se considerará la asistencia como una función docente sustantiva. Eso nos puede llegar a interesar. Después tenemos, en el artículo 4 establece que un cargo docente solo si las funciones que predominan son las sustantivas enumeradas en el artículo 1. Todas las funciones docentes permanentes deben ser atribuidas a cargos docentes. Y por si hiciera falta en las obligaciones del personal docente en el artículo 10, se establece que es obligatorio el desempeño en tareas de enseñanza de grado para aquellos que ocupan cargos docentes cualquier grado y cualquier categoría de grado. Esto nos lleva a que nosotros tengamos algunos cargos que no sean compatibles con este estatuto. Es, creo yo, lo que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos implementar el estatuto personal docente en primera instancia. Que hay cargos que no son compatibles. Hay más que eso, digamos, ¿no? Pero eso es lo que en principio pensamos, creo yo. Lo que está circulando. Entonces, hago simplemente un mapeo de cuál es la situación en la que estamos. Los cargos de la unidad de comunicación y la unidad de automática, ¿no? Son cinco y cuatro cargos, respectivamente. Y los cargos en algunas secretarías y otras tareas no docentes, cargos que están distribuidos en diferentes espacios de la facultad, son cargos que claramente no hacen docencia. Lo planteamos que, en principio, digamos, la idea de estos cargos es poder pasarlos al estatuto personal docente. En principio, esta sería la situación de estas dos unidades y de la secretaría. Tenemos un tiempo para eso, después podemos hablar de ese tema de los plazos. En el caso de Pro-Renis Agirni, tenemos ahí una situación que tendríamos que resolver. Porque Pro-Renis Agirni, no todos hacen enseñanza. De hecho, en la facultad se le impide a los docentes de Agirni, por ejemplo, realizar enseñanza. O sea, es la... Santiago, perdón, Santiago, las siglas que son... Ah, sí, perdón, discúlpame. Es el programa de renovación de la enseñanza, digamos, heredero, no sé si esto lo va a adoptar todo el mundo, pero es un heredero de la unidad de apoyo a la enseñanza, digamos, que no tenemos en la facultad. Y es Agirni es una secretaría académica de gestión y relacionamiento internacional. Lo que plantea, lo que se trabaja acá, es Agirni tiene tres secciones, son extensión, convenios y movilidad. Y, perdón, investigación. O sea, ahí nosotros tenemos el asistente de SIC, tenemos los cargos financiados por la red de extensión, tenemos una coordinación, y desde ahí trabajamos el tema de los competidores. Ahí hay una funcionaria y cinco funcionarios docentes. Cinco personas con cargos docentes. Se dedican fundamentalmente, actualmente, a cuestiones de gestión. Pero una gestión académica, digamos así. Es un aspecto que nosotros tenemos que pensar. El PROREM, algunos están muy cercanos a la enseñanza, algunos de PROREM hacen enseñanza, hacen tareas de enseñanza, y, bueno, eso habrá que pensar cómo seguir con esto, ¿no? Cómo, cómo... Qué movimiento podemos hacer con Agirni y con Perth. Otra situación son los cargos interinos que tenemos nosotros, digamos. Tenemos 20 cargos por convenios y 49 por proyectos, proyectos de investigación y de extensión. Que algunos hacen enseñanza y otros no. Digamos, ¿no? Pero, en principio, digamos, la figura que parece, digamos, en el estatuto poder utilizarse para seguir teniendo, para dar continuidad a la relación laboral de ellos que hacen investigación únicamente o extensión únicamente, parece ser esta figura de asignación de funciones docentes mediante contrato. ¿No? Hay algunos aspectos ahí a ver, porque los docentes contratados pueden contratarse por máximo de un año y, prorrogándose dos años más, máximo de tres años. Nosotros tenemos programas centrales de más de tres años, de financiamiento, de investigación, etcétera. Entonces, ahí, creo que habrá que conversar también con los organismos centrales a ver cómo se va a lidiar con esos aspectos o preguntas que andan por allí. ¿Sí? Y lo importante es decir que los contratados, digamos, pueden acceder a ser asignación de contratados tanto por llamado como por asignación directa, digamos, ¿no? Que por ser asignación de contratado tiene que ser designado directamente, sino que puede haber un llamado a asignantes. Otro aspecto del estatuto que tendremos que trabajar es esta introducción de las categorías horarias, ¿no? Que se establecen de baja, media y alta, ¿no? Estas categorías horarias tienen diferentes cargas horarias establecidas, ¿no? La carga horaria es el número, ¿no? El número y la categoría son estas tres. Entonces, en las de baja tenemos 6, 10 y 12 horas, en la de media tenemos 6, 20 o 24, y en la de dedicación alta 30, 35, 40 o 48, dice el estatuto. El cumplimiento de las funciones está asociado, digamos, a esta categoría horaria de cada uno de los casos. Los docentes de dedicación alta tienen que cumplir integralmente las tres funciones con un énfasis en la enseñanza y otra de las funciones, la dedicación media tienen que realizar enseñanza y otra de las funciones, y los de dedicación baja que se esperan que sean excepcionales se dedicarían únicamente a tareas de enseñanza. Hay dos perfiles que establece el estatuto para esto de categoría horaria baja que son, por ejemplo, grados, digamos, personas que tengan una formación equivalente, digamos, o que puedan aspirar a cargos 3, 4 o 5, perfiles de cargos 3, 4 o 5, en que se priorice la experiencia profesional, o en SC2, digamos, nuestra modalidad, cualquier grado con capacidad aprobada. Eso me parece muy amplio, habría que pensar cómo vamos a aplicar estos aspectos en la facultad. Pero sí me parece muy importante recalcar que hay una orientación de que la mayor parte de los cargos 3, 4 y 5 sean de dedicación media web. Esto fue tratado en la mesa del consejo, en la última mesa del consejo, y algo, no sé si se va a hablar en el consejo, creo que no, que tiene que ver con cómo vamos a hacer con los cargos que tenemos, digamos, para compatibilizarlos o asignarlos a las diferentes categorías. Los llamados que se hagan a partir del 1 de enero de 2020 tienen que ser con las cargas horarias establecidas en el estatuto, esos números de cargarias fijas, digamos, eso es claro. 21, ¿no? Santiago. 21. No, digo. Ah, 21, perdón. Ese fue un dato. Volví al pasado. Primero en enero de 2021. Exacto, sí. Gracias, Alicia. Entonces, con los actuales, digamos, se establece, hay un criterio, digamos, en el que los cargos menores a 16 horas quedarían asignados a categoría de horaria baja, de 16 a 29 quedarían en horaria media, y de 30 horas o más en carga horaria, en categoría horaria alta. Hay unos pasos ahí para el procedimiento, que eso me parece que no es interesante ahora, pero sí me interesa recargar algo que dice el Estatuto de Persona y Docente, que es que el docente tiene que dar vista para conocer la adjudicación de la categoría horaria y puede solicitar una reducción horaria permanente. Eso implicaría cambios en las tareas. Quería simplemente dar algo a eso. Solicitar, dice, ¿no? Me parece fundamentalmente eso. Solicitar, dice, que eso después pasa al consejo para la solución. Otro aspecto fundamental para nosotros los grados 1 y 2, pero creo que en general para la planificación de la facultad, es los periodos de designación, la reelección y las limitaciones. Digamos, las limitaciones, las cargas, las ocupaciones totales, digamos, ocupaciones máximas de los cargos. Las designaciones efectivas son siempre por dos años inicialmente, se establece así, y se dice que las reelecciones de los 3, 4 y 5 son por periodos de 5 años sin topo. El único tope que aparece ahí es el de 70 años. Es un tope que ya en la facultad tenemos. En los grados 2 se dice que puede ser renovaciones hasta 3 veces por periodos de 3 años y se marca una ocupación máxima de 12 años. ¿Sí? En este cargo. Incluyendo si ocupó ese cargo de forma interina antes. Esto se hizo una novedad, digamos, esto es una novedad para nosotros. Estos años no cuentan si están en régimen de DT y puede tener un periodo más, digamos, se puede renovar por un periodo más en el caso de que no, de que tenga méritos superiores y no pueda concursar por limitación presupuestaria. El grado 1 se puede recontratar por una única vez, se puede reelegir por una única vez de 3 años y hay una ocupación máxima de 3 años en el caso. De nuevo, con la misma posibilidad de renovar un periodo más por limitación presupuestaria. Después hay prórrogas, ¿no? Esas prórrogas algunas son acumulables y otras no, digamos, capaz que no hay que entrar en ese nivel de detalle. Capaz que solamente mencionar que si uno está cursando un posgrado, hay una posibilidad de prorrogar un año más. Esto es un aspecto importante. Poste es de los cargos interinos. Nosotros en la facultad tenemos algunas costumbres instaladas, como por ejemplo, todos los grados 1 de los institutos se llaman de forma interina. Nosotros no tenemos llamados en los últimos 10 años, creo yo, no se han realizado llamados de la 1 de actividad. Todos los grados 1 son interinos. Entonces, acá, la reglamentación nueva, digamos, nos impediría continuar con esa práctica a largo plazo. Luego, el artículo 45 que dice que la designación interina se puede realizar por periodos de hasta un año, prórrogables por periodos de igual duración y no más allá de la producción efectiva. Después, bueno, el límite son 4 años, básicamente, 4 años es el tiempo límite con algunas posibilidades de algunas prórrogas, pero 4 años es el tiempo máximo para ocupar interinato un cargo. Hay algunas transitorias que después las podemos ver de qué pasa con quienes vienen cuando hace muchos años estos cargos en interinato. Otra incorporación son los planes de trabajo. Me parece que es una incorporación bien interesante de este estatuto que creo que en esta facultad nos puede ayudar muchísimo si lo podemos aprovechar y si lo podemos utilizar de una forma interesante. Bueno, esto es parecido a los grados 3, 4, 5 que tenemos nosotros cuando se postula a un cargo que se presenta un plan de trabajo. Lo que cambia ahora es que cuando una persona gana ese cargo, ese plan de trabajo tiene que ser la base para acordar con el director de su unidad académica, en nuestro caso con el director del instituto, su plan de trabajo. Es decir, que ese plan de trabajo no va a quedar ya ligados únicamente al concurso, sino que va a ser incorporado como plan de trabajo del docente. Ese plan de trabajo el docente tiene que acordarlo con la unidad académica. si no llega a un acuerdo pasa el consejo, digamos, a que se dirima el desacuerdo. Y también existen, aparentemente, eso lo más que está bueno poder esclarecerlo, planes de trabajo para grados unidos. No serían sólo para 3 y 4, sino que la particularidad de los 3, 4 y 5 es que se tiene que hacer en base al que fue el concurso de designación. Eso es lo que yo entiendo ahí del artículo 40, eso es capaz que después pueden esclarecer los más expertos en este asunto. Y bueno, ¿a partir de cuándo se van a empezar a elegir? Se van a empezar a utilizar estos planes de trabajo en las recontrataciones, en las elecciones, es a partir de la primera reducción. O sea que esto no está tan lejos. Digamos, si en 2021 tuviésemos ya personas que fueran a ser reelegidas, tendríamos que implementar ahí los planes de trabajo. A mí me parece interesante esto para pensar, uno es el nivel de planificación, digamos, que podemos llegar a tener con la introducción de estos planes de trabajo, asociados a la reelección, de los cargos, y pensando fundamentalmente en las tareas de enseñanza, digamos, en cómo podemos llegar a planificar la enseñanza de una forma que en nuestra propiedad tenemos una movilidad bastante grande, digamos, en ese aspecto, en relación a las demandas de todos los años, todos los semestres. Creo que acá esto puede ayudar a tener unos ciertos niveles de planificación a más largo plazo. Esto creo yo, y esto lo hemos conversado también con el decanato y con la instancia que tuvimos de formación con jurídica, que implica un nivel de responsabilidad mayor, digamos, para las direcciones de las unidades acaídas. Digamos, seguir siendo grados 3, 4 y 5, o si tenemos que restrictirlos a 4 y 5. Me parece que es un aspecto que sería interesante poder discutir. Bueno, y después otro aspecto que tendremos que trabajar es, bueno, si le damos institucionalmente algún formato a estos planes de trabajo. Digamos, ¿no? Algún formato, si nos podemos trabajar en ese formato de planes de trabajo que me parecería bien interesante poder hacerlo. Para ir finalizando, solamente algunas oportunidades que creo que tenemos con la implementación de este estatuto. Una es que tenemos una oportunidad para actualizar las bases de concursos que tenemos nosotros que son del año 1991, que están muy desactualizadas e implican que cada vez que una comisión asesora tiene que trabajar, tiene que hacer enormes esfuerzos, porque no solo tiene que tener en cuenta esas bases, sino que tiene que tener en cuenta las diferentes reglamentaciones, incluso contradictorias que tenemos en nuestras diferentes, digamos, las resoluciones que hemos ido teniendo a lo largo de los años, digamos, respecto a las cosas, hace que las condiciones de solas se las vean difíciles, digamos. Después hay alguna serie de incompatibilidades, digamos, con el estatuto y estas bases que deberíamos ponernos a trabajar. Después, bueno, los profesores invitados, otra modalidad de que puedan ejercer, digamos, algunas funciones docentes, profesores del extranjero. Los docentes libres aparecen acá, que pueden ser docentes remunerados o no, que eso me parece una figura que puede ser muy aprovechada, digamos, por la facultad, digamos, fundamentalmente una facultad que forma además de investigadores profesionales, digamos, poder incorporar, digamos, a nuestra plantilla docente para algunas funciones, tenemos que pensarlo, discutirlo, intentar afinarlo, intentar que eso no se vaya para cualquier lado, ¿no? Eso me parece que puede ser una figura que podemos hacer un buen uso de esa figura. También de los cargos compartidos con otros servicios, parece que es todo un territorio a explorar, que va a ver este estatuto, sería bien interesante de realizar. Y bueno, el capítulo de evaluación docente creo que hay todo un trabajo para hacer, hemos tenido comisiones para poder avanzar con este aspecto, también hemos tenido comisiones varias para actualizar las bases de los concursos, pero bueno, capaz que este es el momento para poder retomar algunas de estas cosas y poder avanzar. Bueno, dejo la presentación por acá y le doy la palabra entonces a Alejandro. Creo que me mantuve en los 30 minutos como dice, así que fue. Bueno, es un placer estar con ustedes, gracias por la invitación y también gracias Santiago por una presentación que la verdad es muy completa y detallada. habíamos conversado con Santiago de que yo relatara brevemente los principales aspectos que se están tratando vinculados a la implementación del estatuto. ¿Puedo compartir pantalla? No me permite compartir pantalla, no sé. intento ahora sí, perfecto, dale, Macanudo. bien, entonces vamos a hablar de algunos aspectos vinculados a las transitorias y a la actividad que hace la comisión de implementación. Capaz que vale la pena comentar sobre criterios generales con los cuales se buscó hacer esto que son previos a la implementación en sí. Entonces, un criterio general es tratar de poner en marcha todo lo que sea posible de los contenidos del estatuto cuanto antes. ¿A qué se refiere eso? A que hay una cantidad de exposiciones que requieren necesariamente de un tiempo de transición que por definición ya desde que esto se fue aprobando en la convención de la DUR hace varios años se definió que los plazos fueran generosos. Son una cantidad de cambios que se buscan instrumentar que muchas veces generan dificultades y eso implica ser prudente con los plazos porque es como dice acá un trabajo importante normativo en el futuro próximo y otro aspecto que me parece importante mencionar es que ya desde la convención de la DUR pero también por el propio Consejo Directivo Central hace un par de años en el 2018 se definió que se busca evitar en la medida de lo posible perjuicios adocentes a partir de estos cambios normativos. ¿Se entiende? Se busca encontrar fórmulas que contemplen la realidad de la persona que está ocupando el cargo siempre y cuando obviamente no se desnaturalice la situación no quede bastardeada o transformada que no sea irreconocible. Entonces durante este año el plan inicial es que los servicios vayan adecuando su normativa seguramente de eso pueden explicar con mucho más detalle y conocimiento de causa tanto Mariana como Daniel pero la idea general es que esto implica un volumen de trabajo importantísimo para cada servicio que lleva un buen tiempo. Se habló de plazos iniciales que intentamos se cumplan que hay unos seis meses para informar la nórmina de cargos que no posean las características establecidas en el artículo 4 que resumió muy bien Santiago o sea los requisitos para ser considerados cargos docentes y la forma eventualmente en que se proceda a realizar los ajustes ¿bien? Entonces los ajustes son de varios tipos nadie se va a quedar sin trabajo por una situación de estas en todo caso se busca cómo readecuar las funciones a la denominación entonces podrá ser una adecuación de funciones ¿sí? por ejemplo un docente que se encuentre lógico coherente académicamente hablando de que de enseñanza al grado por decir algo si antes no lo hacía ¿sí? pero también se busca de que no hayan situaciones forzadas artificiales o poco creíbles ¿sí? no sé si hay alguien que trabaja en informática no se va a inventar es un ejemplo que estoy inventando ahora pero no se va a inventar un curso de informática solo para mantener a el cargo y a la persona en el orden docente ¿se entiende? la idea es que se hagan con razonable coherencia con las definiciones de la institución también está la posibilidad de transformar el cargo ¿sí? transformarlo por ejemplo a muchos cargos que se fueron a lo largo de años y décadas llamando por el orden docente y que en realidad no son docentes son cargos técnicos que son muy importantes son muy respetables y siempre hablando del caso de las personas que se hayan desempeñado correctamente satisfactoriamente capaz que hay que encontrar la manera de transformarlos en algún escalafón no docente que quede más adecuado a la realidad de las tareas que realizan puede ser un cargo de tipo técnico o profesional o cosas por el estilo hay varias alternativas ¿sí? y la supresión del cargo solo se justifica si no es posible recurrir a ninguno de los otros mecanismos y se contempla como una situación a priori absolutamente excepcional el objetivo como ADUR cuando se habló de todo esto es que nadie que esté cumpliendo sus funciones tal como la institución se lo solicite se quede sin trabajo esto lo digo así de clarito porque muchas veces cuando se leen el articulado y disposiciones transitorias sin conocer muchas veces las intenciones de fondo o el marco en el cual se definen y a uno le puede quedar si están en este tipo de cargos le puede quedar la duda se instrumenta el estatuto no iré a perder mi trabajo bueno la idea es que eso no ocurra si vos cumplís con lo que la institución te pidió y también la comisión de implementación tiene que elevar una serie de informes periódicos sobre el cumplimiento de este tipo de transiciones con respecto a los servicios entonces hay otro aspecto importante que es que los servicios tienen que informar los cargos en los que el deber de la enseñanza al grado no forme parte de las obligaciones funcionales ese es un tema bastante delicado se considera que es un logro de la ADUR que los cargos docentes ahora deban ejercer la enseñanza de grado y como sabemos por razones históricas que muchas veces estaban vinculadas a que es mucho más fácil llamar un cargo docente que un cargo no docente tenemos que hay un número significativo de cargos en el orden docente que no cumplen la enseñanza de grado bueno se verá informar sobre esto para ir viendo después cuáles de las alternativas que mencioné se aplican en su situación otro aspecto que me parece importante es que también es necesario tener una especie de mapa de la universidad en cuanto a las unidades académicas que cumplen con las condiciones de requisitos docentes o que tienen cargos que no los cumplen y ver que se haría cuando hablo de mapa me refiero a que la universidad es enorme y es sumamente compleja y heterogénea entonces se necesita esa información para que en esta comisión de implementación que a su vez asesora el consejo directivo central que nunca toma resoluciones sino que en todo caso asesora o propone para que el consejo directivo central resuelva eso creo que es un aspecto también importante a recordar pero se necesita tener un mapa de la realidad en cada servicio entre las distintas unidades académicas y cuando se habla de unidades académicas podrán ser cátedras institutos departamentos según la realidad de cada servicio porque las denominaciones y el sistema de organización es variable este es variable según el servicio y bueno y después pongo un ejemplo de que hay periodos de gracia que yo creo que son generosos por ejemplo un periodo de cuatro años previsto para comenzar a regir una vez finalizado el segundo año después de aprobado el nuevo título 1 ¿se entiende? o sea que hay una cantidad de margen para aplicar algunas normativas y mi opinión personal si hubieran situaciones no previstas que dificultan seriamente la instrumentación creo que la opción que se debe tomar es prolongar en alguna medida la instrumentación con el fin de evitar que hayan situaciones de dificultad con alguna persona que esté ocupando un cargo ¿se entiende? porque es un proceso complejo bien iba a hablar después del tema de las cargas horarias que Santiago ya lo describió creo que de manera muy clara hay un aspecto del tema de cargas horarias al que sí me quiero referir ¿sí? ustedes fíjense que tal vez no ocurra en este servicio como le escuché a Santiago comentar pero en muchos servicios hay una cantidad de cargos que no se adaptan a esta serie de escalones de alternativas de dedicación horaria que se definieron ¿sí? entonces más allá que las definiciones de cargas horarias que se adoptaron creo que en cierta medida son arbitrarias y dependían de la realidad y la capacidad de negociación de los distintos servicios este tanto en la convención de ADUR como luego en el CDC lo que se busca es que nadie que quiera mantener su carga horaria o aumentarla sea obligado a reducirla y eso puede llegar a tener un costo un aumento en el presupuesto muy relevante entonces todo el mundo tiene presente de que esto está definido así pero se va a ir instrumentando en la medida que haya recursos que lo permitan ¿sí? no es que a partir de enero del año que viene a todo el mundo le modificamos la carga horaria y se pasa a cumplir insofacto y a rajatabla ¿sí? porque hay realidades que van mucho más allá de la voluntad de quien sea dentro del audelar que plantean dificultades enormes para instrumentar esto y las tenemos muy claras y por eso seguramente va a ser un proceso que lleve bastante tiempo ¿sí? este y bueno y también les quiero comentar sobre lo último digamos en lo que está la comisión de implementación de este estatuto recientemente se presentó al consejo directivo central entró al orden del día de la sesión de ayer viene a ser pero se postergó todavía no está resuelto pero se está tratando ahora una definición de enseñanza de grado cuando se habla de que los docentes tenemos todos que hacer enseñanza de grado después empieza el problema de ver qué entendemos exactamente por enseñanza de grado ¿sí? porque hay una cantidad de casos la enorme mayoría creo yo en que es evidente que sí hacen enseñanza de grado creo que es la actividad más frecuente más este abundante entre las que hacen los docentes universitarios pero hay casos en que no en que claramente no la hacen y después hay un pequeño número de casos que están en una realidad como intermedia marginal en que no queda necesariamente claro si hacen enseñanza de grado o no entonces la comisión estuvo trabajando durante un buen tiempo en una definición de enseñanza de grado que como definición general es toda tarea directa relacionada a enseñanza en contacto regular con estudiantes en unidades curriculares que estén aprobadas como niveles de formación de la ordenanza de estudios de grado y otros programas de formación terciaria y fíjense que admite tanto servicios de la universidad de la república como formaciones conjuntas con esta yo que sé por ejemplo alguien que tenga cooperaciones con UTEC con la ANEP por imaginar algo etcétera se buscó deliberadamente que esta definición fuera razonablemente amplia siempre y cuando no desnaturalizara las definiciones de lo que es la enseñanza de grado entonces por eso puede abarcar distintas modalidades teóricas y prácticas están enumeradas acá cursos talleres laboratorios clínicas pasantías procesos experimentales proyectos estudiantiles tecinas o tesis cosas que estén vinculadas de manera clara a la formación de grado de los estudiantes no es que queda restringido a quien da clases teóricas o prácticas ni nada por el estilo este y bueno y después habrá que ver una adecuación a esta definición y a la categoría horaria y al grado de cada docente ¿sí? merece también una cierta digamos un cierto comentario este último párrafo porque fíjense lo que dice las actividades de formación docente de carácter pedagógico didáctico o disciplinar así como las de educación permanente serán consideradas enseñanza de grado cuando dichas actividades otorguen créditos en alguna formación de grado tal como se define en el primer párrafo que les de ¿sí? entonces esto todavía no está aprobado por el CDC y puede llegar a estar sujeto a modificaciones pero es una definición que la comisión de implementación entiende razonablemente amplia pero que tampoco desnaturaliza lo que es la definición de enseñanza de grado en charlas similares a esta que he estado vinculadas a otros servicios este tema a veces suscitaba cierta inquietud por eso preferí detenerme un poco más en él y si hay dudas estoy a las órdenes para conversarlo ¿sí? bueno mi idea general de la presentación complementaria termina un poco por acá quiero simplemente reafirmar que el grupo de implementación lo que busca es no definir cosas las cosas ya fueron definidas cuando se votó el estatuto del personal docente a fines del año 18 y se votó sus textos definitivos a fines del año pasado del 19 noviembre creo que fue ¿sí? lo que hacemos esencialmente ahora es buscar que de manera planificada y coordinada se instrumente esto que implica cambios muy grandes y encima cambios de intensidad muy diferentes según los servicios ¿sí? así que bueno dejo por acá y quedo a las órdenes Bárbaro Alejandro muchísimas gracias muchas gracias Bárbaro buenísimo entonces la idea ahora es dar un poco lugar a intercambio no sé si Rosana tienes alguna intervención desde la mesa de la DUR si querías arrancar tú y después abrimos bueno sí un poco digamos esta esta discusión muchas veces como digamos se actualiza ¿no? cuando se tienen que tomar como decisiones ¿tá? bueno yo asisto a la mesa al consejo todos los miércoles y entonces allí por ejemplo bueno justamente tenemos toda esta cuestión de los docentes contratados las funciones la cantidad de veces que se puede contratar digamos y recontratar desde esa modalidad ¿no? ahí yo creo que nosotros tenemos un punto digamos que se nos reitera ¿no? y que creo que a ver como que estamos en una situación en que estamos enfocados creo yo y enfocadas como hacia el estatuto de personal docente y tenemos de alguna forma presente esta discusión pero también nos encontramos con la realidad diríamos de bueno de que a su vez tenemos tareas en marcha ¿no? este que a las cuales tenemos que darle digamos seguimiento ¿no? que no podemos como cortarla digamos de alguna manera y además o sea no solamente por la tarea sino porque implicaría un perjuicio también a las personas a los docentes y a las docentes que están en esa situación ¿tá? este y y de alguna manera bueno este eso digamos es una yo creo que es un punto fuerte que vamos a tener que que ver cómo hacemos para trabajarlo ¿no? Claro este también a mí se me ocurre acá como este algunas situaciones docentes este especialmente en los grados uno y dos en que bueno en que tenemos este eh eh docentes yo que sé de grado uno que tienen una formación importantísima en muchos años de trabajo ¿tá? y que este bueno no se avizora con facilidad diríamos ¿no? este eh la posibilidad digamos de 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 adecuación digamos de adecuación de su de su de su formación y de su trayectoria al grado que le corresponde ejemplo ¿no? entonces ahí digo creo que tenemos como algunas cuestiones que este bueno que nos están como preocupando ¿tá? capaz que después hay otras cosas que como bien decía Santiago bueno más o menos hemos ido como acomodando el cuerpo entonces este yo que sé capaz que los grados tres, cuatro y cinco bueno no andamos tan ¿no? este tan mal o en las cargas horarias si bien vamos a tener que ver toda esta cuestión digamos de lo que yo llamaría el otro día decíamos ¿no? como estos piquitos ¿no? 31, 32 bueno bárbaro porque obviamente ahí se toca en esto de este digamos tenemos que trabajar hacia las franjas horarias pero al mismo tiempo no queremos ¿verdad? que ningún docente pierda el salario ¿no? ¿está? entonces este bueno yo creo que la dejo por acá porque podría hablar mucho raro simplemente como tirar como algunas cuestiones así que en la tarea diríamos de gremio co-gobierno son como insistentes y recurrentes Rosana perdón que te complemente lo que lo que estabas aportando porque desde la desde la directiva hay este un 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 punteo de algunas cosas que se trataron en la mesa el el pasado creo si te vas a referir a eso si lo si no si si no Álvaro Álvaro si si no las tengo acá así totalmente en pantalla en otra pestaña fue un poco de digamos la primera como respuesta a las un poco la impresión ¿viste? digo como sé que vos las tenés y que Gaby las tiene también yo creo que entre los tres vamos a ir marcando lo que lo que pudimos conversar en la mesa yo estaba un poco en esto de la como de esta primera impresión a partir de las presentaciones de Santiago y Alejandro capaz que entonces pueden pueden si quieren ustedes presentar ese ese punteo aprovechando también la presencia de 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 Mariana y de de Daniel y de Alejandro si si quieren arrancar por ahí y veo que Alejandro levantó la mano no sé si preferís intervenir ahora mismo o después del punteo como tú prefieras a mí me pareció que ya que Rosana comentó un punto que creo que es relevante que es importante este que podíamos ir conversando un poco sobre él pero si prefieren una dinámica en que primero hacen todos los planteos de la directiva no tengo inconveniente yo había levantado la mano simplemente por eso no hay drama bueno dale vamos arriba vamos arriba entonces con el punteo de la Dury y después seguimos por ese punto por la intervención de Rosana que me parece que tocó un punto interesante bueno acá digamos algunas cuestiones que a nosotros también nos nos preocupan es en relación yo acá había también marcado digamos lo que lo que trae todo lo que es el el artículo 46 sobre los docentes contratados que también desde la mesa digamos a nosotros este también como que nos preocupa porque bueno porque justamente en la definición ¿no? de los dos primeros artículos del estatuto ahí está claramente digamos el tema de este la las tareas que implica ser docente universitario ¿no? entonces también en esto ¿no? como muchas veces la figura diríamos del docente contratado tiene muchas veces más que ver ¿no? o en las prácticas nuestras en las prácticas nuestras tiene que ver de repente con unas tareas que están por ejemplo enfocadas a extensión enfocadas a investigación ¿verdad? y que no necesariamente por ejemplo toman tareas de enseñanza por ejemplo ¿no? entonces ahí es algo que a la mesa digamos le le hace pregunta de cómo vamos a hacer con eso porque como decía Santi o sea hay algunas prácticas que tenemos que están como en consonancia con el estatuto y entonces no tenemos que transformar tanto pero hay otras prácticas en que sí claramente tenemos digamos no tenemos la misma armonía ¿ta? entonces ahí eso era un tema como bien preocupante digo bien preocupante en el sentido de que tenemos que pensarlo entonces ahí era un tema digamos que estaba muy sobre sobre la mesa después el tema otro que realmente nosotros tenemos docentes que de repente hace muchos años que están en un grado y que están en un cargo y que como esto que yo un poco decía de otra manera ¿no? pero este y que hace mucho tiempo que están y que capaz que podrían perfectamente estar en ¿no? este digamos por ejemplo en un cargo efectivo bueno ¿qué va a pasar allí? ¿no? si tenemos si no tenemos los recursos para ello ¿cómo eso? ¿no? ¿cómo podemos ir como digamos transitando por eso también? ¿tá? esa era como otra de las preocupaciones que teníamos y bien y después obviamente como bien decía Santiago este al principio ¿no? este y vos también decías ahora bueno todo lo que tiene que ver digamos con las disposiciones este transitorias ¿no? ¿cómo vamos a ir como generando digamos estas estas cuestiones digamos estas disposiciones transitorias también a la interna de la facultad? yo les pido a Gaby o Álvaro que también me ayuden en el sentido de la que me ayuden en la palabra mis compañeros voy a agregar una cosa más a esto que dijo Rosana que hoy Santiago lo mencionó el tema de los docentes contratados especialmente en proyectos de largo aliento como por ejemplo grupos y más de o sea ¿cómo se está pensando la posibilidad de mantener esos recursos humanos en líneas de investigación que son como de largo aliento y uno planifica como actividades que son de cuatro años por ejemplo ¿cómo se está pensando eso? yo a lo que dijo Rosana agregaría como esa duda que justo de hecho Santiago lo mencionó hoy y no sé Álvaro si vos querés agregar algo sí además de eso de esa figura también está una realidad que es una práctica muy extendida que es incluso con proyectos de dos años de las sectoriales se pueden concatenar digamos al mismo cargo a la misma persona por lo menos con distinto cambio de fuente de financiación entonces las personas a veces pasan un periodo de doctorado digamos o maestría extendida tres, cuatro incluso cinco años típicamente nunca más de eso con financiación de cargos de proyectos de investigación pero también puede pasar algo similar en extensión o en enseñanza entonces es más común en investigación esto último Bien no sé si quieren si hay respuestas de nuestro lado para alguna de las preguntas y si querés intervenir Alejandro Mariana Daniel Bien varios de los problemas o preocupaciones que mencionan también existen en algunos otros servicios y capaz que primero está bueno empezar con una especie de breve explicación de por qué estas cosas entonces por ejemplo una de las bases que se busca con el nuevo estatuto es profesionalizar la actividad docente universitaria que haya una carrera con reglas de juego más claras y en ese marco se considera que los grados 1 y 2 son grados a formación y en los cuales no necesariamente la persona continúa después en los grados 3, 4 y 5 sino que hay un plazo límite vinculado a la formación de la persona y tal vez no necesariamente una renovación van a haber personas que sigan una carrera a los grados 3, 4 y 5 y van a haber algunas personas que no por eso se definió que fueran a término los plazos a término también tienen ciertos márgenes de ampliación entonces por ejemplo si una persona está con un grado 1 o un grado 2 a término y está haciendo un posgrado se le aumenta en algo el plazo y si llega ya a un nivel de formación en que no se condice con un grado 1 y sería un grado 2 lo razonable es que la institución se preocupara de darle la oportunidad de ascender al grado superior antes que se terminen los plazos ese tipo de cosas deberían de planificarse de preverse y no necesariamente implican un mayor costo para la institución porque obviamente si queremos mantener la carga horaria habrá un aumento de costos pero no necesariamente tiene por qué ser así ahora tenemos por delante un panorama bastante distinto a lo que teníamos en los años en que se fue escribiendo este estatuto pero deja márgenes de flexibilidad como para que una persona pueda subir de grado continuar con su carrera aun cuando siga percibiendo lo mismo porque en la práctica pasa a tener menos horas ¿se entiende? no es lo deseable pero esa posibilidad existe si no se consiguieran más recursos entonces a lo que voy es que esto busca de alguna manera estimular que haya mucha gente joven formándose que algunos los mejores los más meritorios continúen su carrera a grados 3, 4, 5 ¿sí? y que en ese caso la dificultad económica no sea un impedimento para eso que la persona que tenga la formación adecuada tenga la oportunidad de tener llamados a los cargos superiores ¿sí? siempre cuando la institución lo entienda que corresponde ¿sí? ahí también hay una definición política de cada servicio ¿sí? pero esa es la idea general con la cual se definió el tema de los grados 1 y grados 2 a término en cuanto al tema de los docentes contratados la idea general del estatuto actual el que se votó en el año 68 ya era que los docentes seamos digamos por defecto docentes efectivos que la situación rara la situación excepcional sea la de docentes interinos y los contratados en la medida en que se definen ahora una serie de tareas que muchas veces no tiene sentido exigirle a las personas que están contratados no forman parte del orden docente y no tienen esas exigencias ¿sí? por otra parte digamos ya es práctica habitual y Mariana y Daniel me corregirán si me equivoco pero los docentes contratados por ejemplo no votan en las elecciones universitarias ¿no? ¿y por qué no votan? porque bueno con la interpretación que ya existe desde fines de los años 60 no son docentes a full digamos con todas las características de deberes responsabilidades y derechos ¿bien? en cuanto entonces a los interinatos lo que se hizo fue fijar un plazo ya se supone que en la norma actual un interinato no debe de prolongarse indefinidamente pero en varios servicios ocurre no sé si es la realidad de psicología pero por ejemplo el servicio aunque yo vengo veterinaria ocurrió así tradicionalmente que resulta que muchas veces es más conveniente tener un cargo interino que un cargo efectivo porque el cargo efectivo tuviste que dar un concurso después tenés una serie de renovaciones en que como sos efectivo se te exigen determinadas cosas y los interinatos tienen por un lado la incomodidad de que tienen que ser renovados anualmente pero por otra parte nunca dieron un concurso y hasta hay casos en que da para suponer que intencionalmente se mantienen como interinos y evitan dar un concurso más allá de eso ahora dado que en el estatuto actual estaba previsto que no duraran indefinidamente en sus renovaciones pero no se había especificado no estaba acotado ahora se pone un límite de tiempo que si mal no recuerdo es de cuatro años para los interinatos de manera similar se fija un límite de tiempo para los contratos que era un año menos me parece creo que eran tres años estos márgenes se pueden ampliar con las situaciones excepcionales que mencionaba Santiago hoy al principio y hay márgenes de un año por ejemplo o por una serie de situaciones que se pueden agregar a la duración general pero la idea es que si la institución considera que alguien tiene que ser mantenido entre sus cuadros docentes como interino o tiene que ser mantenido contratado aunque no sea formalmente un docente por más de los plazos máximos establecidos ahí lo que tiene que hacer la institución es llamar a una efectividad y después están que son como de otra naturaleza los cargos contratados eventuales aquellos que no están pensados para funciones que duran a largo plazo como por ejemplo los contratos vinculados a proyectos serán de investigación de enseñanza de extensión los proyectos que sean ahí la idea general es que esos cargos son a término y son eventuales en todo caso lo que tenés que hacer es si decidís que querés apostar a que la persona esté vinculada con un cargo contratado por más tiempo del que tenés tendrás que pensar en situaciones de contratos que sean suscritas adscritas a cosas diferentes si si yo tengo contratado a alguien por el plazo máximo de tres años un contrato y dos renovaciones y me interesa tenerlo por más tiempo como contratado debería ser una situación excepcional porque si me empieza a interesar mantenerlo por más tiempo tengo que pensar si esa persona no tiene el derecho a que se le llame un interinato y eventualmente una efectividad pero si fueran cosas a término entonces la única salida que tengo es pensar que su contrato sea en una situación completamente diferente si no se le termina la idea de fondo de esto es los docentes contratados son para cosas a término para periodos cortos si vos querés estar vinculado a mediano o largo plazo a la institución universidad y bueno ganá una efectividad y si la institución quiere que te la llame y si no que se diga claramente ¿se entiende? eso por supuesto genera una cantidad de responsabilidades en tomar definiciones políticas y puede darse más de una situación delicada por eso hay periodos de transición generosos porque en esta transición podría haber gente que se encuentre en Ursa y en situación de incomodidad para adaptarse a la nueva situación y como dije con respecto a lo de las cargas horarias la idea no es que esto se empiece a aplicar a rajatabla ahora en enero sino que hay márgenes para que las situaciones personales se vayan adaptando yo no sé si hay aspectos jurídicos que me estoy salteando por favor cualquier cosa Mariana Daniel me complementan o me corrigen pero era un poco eso y después no sé si me estoy olvidando de algo me parece que más o menos comenté sobre lo que me habían planteado si me olvido de algo por favor me lo hacen notar dejo por acá gracias Alejandro Daniel ibas a comentar algo tenés el micrófono apagado tenés el micrófono apagado Daniel apagado perdón perdón en realidad no percibí una consulta jurídica directa sino que me pareció que apuntaba más al espíritu de estatuto a cómo se solucionaba que son cuestiones más bien que va a resolver la comisión de implementación y que Alejandro explicó claramente lo que fue la filosofía y en definitiva fueron decisiones políticas que terminaron la reacción del estatuto actual pero que es cierto que tiene ciertos plazos en la transitoria para su aplicación pero si hubiera alguna consulta jurídica concreta con gusto abrimos entonces a ver a otras preguntas a otros comentarios que Alicia tengo la Alicia está pidiendo la palabra pueden pedir la palabra también por el que me permite acá si les parece bien Alicia adelante Buenas tardes gracias por la instancia muy me parece muy necesaria este a ver una que es un comentario quizás se relaciona a esto último que decía Alejandro me parece que yo supongo que lo que en la facultad tendremos que hacer y supongo o capaz que ya se está haciendo es como bueno nada es como un diagnóstico de situación y una suerte también como de presupuestación digamos para poder planificar lo que van implicar como los ajustes que tenemos que ir haciendo a mí entiendo con claridad del tema del sentido de los cargos a término y esto que decías de bueno cómo las limitaciones de recursos pueden suponer una bajar la carga horaria para que para que se pueda efectivamente hacer un llamado llamados a a cargos superiores claro eso me parece que en el tema de los contratos es mucho más más complejo porque suponen la 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 incorporación al cuerpo docente efectivo digamos o no me parece que ahí el tema de los recursos porque según nuestra experiencia me parece me puedo estar equivocando pero al menos en la mayoría de los casos cuando hay una hay contrataciones de docentes por proyectos digamos financiados se si se llama ni lo que sea suele haber una aspiración digamos a que esas sean experiencias formativas y que de alguna manera sean docentes que puedan ingresar a la carrera docente pero claramente ahí no necesariamente tiene que ver con el interés o no de la institución de hacer un llamado sino de la posibilidad de recursos me parece que ahí tenemos un cuello de botella muy importante que es el del ingreso básicamente a la carrera docente ¿no? esto como no sé como comentario pero me parece claro que esto hay que verlo en términos número proyecciones y ahora en plena discusión presupuestal con más razón y después la otra pregunta concreta que quería hacer es para el caso de los cargos que hoy tenemos que son docentes pero que no se adecuan por su función a los cargos docentes tal como los define el estatuto y si hubiera que hacer una transformación digamos a un cargo técnico de apoyo como se decía ¿qué pasa ahí con todo el tema de lo salarial? capaz que es una pregunta más jurídica no sé pero ¿qué pasa ahí con las variaciones salariales y cuáles son ahí como las 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 prerrogativas que hay que tener en cuenta para hacer esas transformaciones desde el punto de vista salarial? Supongo que no se le puede bajar el salario a alguien porque su cargo se transforme ¿se entiende? Incluso si esas la transformación del cargo implica automáticamente el pasaje de esa persona a ese nuevo cargo esa es otra pregunta también de la misma persona o si la transformación del cargo un cargo técnico un cargo de apoyo requiere se hace un llamado ¿cómo es ese proceso ahí? Sí yo creo que a ver la primera pregunta en relación al salario en la medida que esté en el periodo digamos de vigencia de su cargo obviamente si se lo reestructura no se le puede bajar el salario y la idea es que haya como una equivalencia no sé cómo todavía esto no sé si la comisión lo ha trabajado pero seguramente va a haber una equivalencia si supongamos que pasen al escalafón R por decir algo se tendrá que ver el grado docente a cuánto equivale a qué el grado del escalafón R equivale en materia de sueldo y lo otro que planteaba la segunda cosa que era perdón que se me tapó el pasaje de cargo en relación a la la transformación de un cargo supone que la misma persona pasa a ocupar ese nuevo cargo o hay un llamado o media un llamado ahí ahí en realidad yo entiendo no sé eso Alejandro si han hablado otra cosa me lo puedes decir pero en realidad el docente tiene los derechos que le da el cargo actual es decir si es un grado por decir algo está contratado como grado 3 hasta el 2000 hasta octubre del 2021 bueno el derecho que tiene es ese ahí podría cesar o podría hacerse un nuevo llamado y bueno para mí la reestructura en ese sentido si se hace después que vence se haría por llamado en principio un par de comentarios en la comisión de implementación hemos empezado a hablar sobre este tema y tiene varias dificultades entre otras las que comenta Alicia la idea general es no perjudicar a nadie sobre todo no perjudicar a nadie económicamente nadie va a pasar a ganar menos porque se decida que su cargo no es docente y pasa a ser un cargo no docente en tal o cual de los escalafones ¿sí? eso mismo implica muchas veces un costo que el servicio que la universidad puede llegar a estar imposibilitada transitoriamente de costear ¿se entiende? y entonces por eso hay plazos la idea general es que a nadie a mitad de un periodo se le transforme el cargo se lo traslade de cargo ¿sí? en todos casos será a medida que vaya venciendo y se está discutiendo si corresponde o no hacer un llamado ¿sí? porque por un lado hay una manera de mirarlo que dice si vos ya tenías tu cargo ¿por qué tengo que someterme a un llamado nuevo en el cual puedes llegar a ganar otro? ¿se entiende? además del estrés el esfuerzo etcétera que implica presentarse a un llamado está por un lado ese aspecto pero después hay otro aspecto muy relevante que es que hay que adecuarse a las normas universitarias hay que adecuarse también a la realidad de que es ingresar a un compañero a un ámbito y a un escalafón que está vinculado a otro sindicato no a DUR será AFUR será UTHC pero también hay que conversar con ellos una cantidad de detalles de cómo se hace este proceso porque si no los consultamos corremos el riesgo de hacer algo que a todos nosotros docentes nos deje conformes y que cuando lo queremos aplicar alguno de los sindicatos que mencioné se sienta que no está de acuerdo y tengamos un conflicto gratuitamente entonces todavía no está definido pero la idea general es que nadie pierde salario y que se iría haciendo paulatinamente a medida que las personas vencen en el cargo y siempre y cuando haya disponibilidad de recursos para hacerlo perdón una pequeña acotación se acaba de modificar hace 15 días el estatuto del escalafón R dándole a los consejos de facultad la posibilidad de hacer los llamados esa es una herramienta importante porque como sabemos en materia de funcionarios no docentes los llamados son centrales entonces eso implicaba que el docente las bases y demás iban a tener que hacerse a nivel central entonces cuando se haga la reestructura que eso como dice Alejandro se está viendo los llamados para esos cargos que se reestructuren los va a hacer las bases y el propio llamado el consejo de la facultad respectiva además solamente un comentario y le paso la palabra a Álvaro me parece que estaría bueno ponerle una hora de finalización no sé en media y 40 por ahí en que la convocatoria no estaba digo me parece un elemento además que ha sido mencionado lateralmente pero que debe ser mencionado además de lo que ya se ha mencionado respecto a este punto es la necesidad de la institución de conservar a sus recursos que brindan una 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 función un apoyo imprescindible a esta altura para la para la para la para la universidad ¿no? y ahí hay todo un asunto entre eso los derechos de los trabajadores etcétera los aspectos legales y algunos que dependen de lo estatal directamente de los públicos digamos Santiago si me permitís un detalle totalmente de acuerdo primero agradecer a Daniel que me olvidaba de comentar algo que es relevante sobre el mecanismo de provisión de los CERES y segundo que claramente hay una cantidad de cargos que aunque no se adapten a lo que es un cargo docente o lo que pensamos que debería ser un cargo docente son importantísimos y no se piensa en prescindir de ello tanto por el interés de la persona que tiene el cargo y perdería su trabajo como por el interés de la institución ¿sí? que también necesita de esos cargos para que se cumplan funciones que se necesitan bien Álvaro adelante bueno gracias uno con lo último que se discutió sobre el escalafón R tengo entendido que hace poco se aprobó en el CDC corríjame si no es así la posibilidad también que los consejos nombren por designación directa a personas que ocupaban en un cargo que se transforma de un cargo docente que pasaría a escalafón R si así se decide cargos efectivos y cargos interinos con algunos requerimientos de antigüedad o algo así eso lo quería tener en tintero si esto era así y que pueden hablar un poquito de eso pues tengo dos cosas que me anoté por acá una más general que tiene con los con los plazos y esta idea de que la transición va a ser paulatina ¿qué pasa digamos con los cargos que primero ahora en octubre creo que es en la cantidad de cargos interinos docentes interinos en facultad vencen y hay que renovarlos y muchos de estos son los que caen justamente fuera del nuevo instituto de personal docente y yo asumo que la intención es renovarlos para una vez renovados para cubrir digamos el periodo que queda del año y que comience el nuevo ejercicio ir hacia digamos encontrar la forma de cómo se va a readecuar ese cargo pero sí la idea sería renovarlos a corto plazo digamos porque ya es octubre ¿no? en esto mismo hay situaciones de funciones que caían bajo un cargo con el estatuto viejo que nos pasa a nosotros en el centro de investigación básica por motivo de renuncias quedamos con digamos el cargo vacante las funciones hay que cumplirlas y ahora no podemos proveer ya digamos no podemos tomar la decisión ya de si llamar un cargo de escalafón R o lo que sea pero tenemos que para cubrir un ejercicio 2020 presumiblemente 21 también y tenemos que contratar a alguien digamos entonces estamos en esa situación quería saber si existe la intención de bueno llamar con interinatos cortos de un año o como que sigan con el plan digamos estatuto viejo pero que con intención clara de bueno poniendo una cota esto tiene que venir con un plan de reconversión a nuevo estatuto personal docente con alguna con algún plazo de tiempo este claro y después cargos con perfil tenemos también en el centro una situación de un cargo que es como un poco híbrido porque tiene como roles técnicos pero también roles funciones docentes y en general las personas que ocupan ese cargo o han tenido o van a tener cargos docentes son personas con una clara marcada trayectoria académica son personas que son estudiantes de maestría o de un programa de posgrado que realizan tareas de investigación y que casi siempre también tienen tareas de enseñanza asociadas entonces hay algunos criterios generales un poco Alejandro dice algunas algunas ideas pero me gustaría saber si estos lineamientos también se dan desde la comisión de implementación o lo va a discutir en general los servicios porque también me imagino que hay estas situaciones se dan en muchos servicios hay roles técnicos claros y hay roles más bien que tienen componente de docencia digamos que que lineamientos hay o si está previsto un mecanismo de coordinación para que no sea si bien tiene que haberse esta flexibilidad no sea totalmente idiosincrático de que cada servicio haga más o menos lo que se le cante son un poco las dudas que teníamos gracias Andrés y Daniel si les parece hacemos una ronda más de intervenciones preguntas antes de comenzar y después podemos venir de este lado y cerrar si les parece otras personas que quieran intervenir preguntar hola si se oye buenas noches yo tenía una consulta con relación a esto último que decían que el CDC estaría dando las potestades a los servicios para realizar llamados al escalafón AR en realidad entiendo que el escalafón AR es aquel que requiere renovación permanente de conocimientos pero no me queda claro cuáles serían los cargos y me da el temor de que todo aquello que hoy está haciendo escalafón G pero que no cumple funciones docentes lo pasemos al AR y me parece que que no sé si ha estado tan bueno y si no estaríamos quitándole funciones a lo que naturalmente debería ser de la dirección general de personal que son los llamados no docentes con carácter técnico y concretamente pienso en los casos de los informáticos que la mayoría de los servicios universitarios cumplen tareas pero que están financiados por el escalafón G lo mismo en las áreas de comunicación y todo y bueno entiendo si también que están contemplados y que no van a quedar sin trabajo y todo lo demás pero veo como un medio difícil y bueno me parece que esto de implementación está un poco quizás en pañales pero en concreto el escalafón R ¿en qué piensan cuando hablan del escalafón R? perdónenme la ignorancia por ahí ah y una preguntita más quizás relacionada con algo que dijo Gabriela que que ha sido como un poco la práctica de de llamar para los proyectos y ir renovando a ciertos recursos humanos que se van consolidando en los proyectos pero que luego tienen un límite en esas renovaciones que inicialmente son provistos esos cargos con llamadas aspiraciones pero sufren una renovación dos y después necesariamente volvemos a llamarlos o sea no sé hay como tenemos como un mecanismo medio burocrático de más cuando el recurso humano que queremos es el que ya se consolidó y adquirió cierta experiencia quizás esto es también un poco para verlo en la interna del servicio pero digo no sé yo porque desde el lado de sección concursos veo que a veces burocratizamos de más pero bueno eso no más gracias no sé si quedó claro bien ¿alguna otra intervención? bueno entonces Daniel no sé si vos querés responder alguna de las consultas que aparecieron ahí bueno la primera de repente que es la más jurídica digamos sí efectivamente cuando se estableció todas estas modificaciones del R estableció una disposición transitoria que el consejo directivo central cuando así lo declare y según la característica del cargo podrá designar en forma directa en el escalafón R se me terminó ay se le un pico los datos mientras vuelve a ver si me inscribe mientras vuelve además que Alejandro no sé si querés ir diciendo algo resumidamente puedo decir lo que estaba explicando Daniel dio la posibilidad que las designaciones en el escalafón R pudieran ser directamente por el servicio cuando el servicio entendiera la situación conveniente tal vez vaya a ser aclaraciones jurídicas más detalladas pero esencialmente es eso es la posibilidad no es ni la obligatoriedad ni la única alternativa capaz que lo vinculo a la compañera de concursos que habló ahora en digamos última no es la única alternativa cuando se habla de una transformación puede ser al R o puede ser a otros escalafones según cómo se adapte la realidad de las tareas que desempeña que se desempeñan en ese cargo ¿sí? no es la única alternativa lo que se pensó es que el R como implica una formación con nivel técnico o profesional y renovación de conocimientos era una de las salidas que en muchos casos podía ser lógica y por eso se le dio la potestad a los servicios para hacerlo pero no es la única a priori podría ser en cualquier escalafón eso se tiene que ver analizando el caso una de las cosas que está muy presente en la comisión de implementación es que la realidad de la universidad es tremendamente compleja y heterogénea y por eso se pide una cantidad de información para tener un panorama más completo y detallado para tener lo que nosotros llamamos un mapa porque claramente hay sobre todo prácticas tradicionales en los servicios que son bastante diferentes y que generan dificultades de la transición diferentes según el servicio este y a ver si me estoy olvidando de algo este en cuanto a lo que hablaban sobre la renovación a través de distintos proyectos ahí hay que ver seguramente Daniel me puede complementar Daniel García este que es lo que se considera un cargo diferente una de las cosas que habíamos conversado es bueno vos tenés un contrato en el marco del proyecto A se termina ese proyecto y te quiero contratar en el marco del proyecto B sigo siendo un contratado vinculado al mismo servicio qué tengo que tener de diferente en mi actividad qué tiene que haber de diferente en el llamado para que sea considerado que es otro contrato y para que yo pueda persistir ahí todavía hay cosas que no están del todo definidas y que capaz que Daniel puede complementar porque me parece que mucho puede pasar por ese tipo de sutilezas eso es cuando el servicio quiere mantener a alguien y no tiene los dineros consolidados pero la idea general es que nadie que cumpla funciones académicas docentes viva acolgado del pincel con la incertidumbre de cuánto tiempo más me irán a tener contratado porque capaz que el próximo proyecto al que se presenta mi equipo no sale financiado ¿se entiende? entonces la idea es ir buscando mecanismos que nos vayan llevando a que el que quiere ser docente podrá empezar como contratado podrá empezar como interino pero en tiempos relativamente cortos en 3, 4 a reventar 5 años con el margen ese por situaciones excepcionales termine pasando la efectividad que sería el tipo de cargo natural y esperable para el conjunto de los docentes y tenemos muy claro que en esta etapa de transición va a haber 50.000 dificultades y que no es cuestión de aplicar normas y plazos a rajatabla eso lo tenemos muy presente habrá que ver 50.000 cosas que todavía no están previstas y que irán surgiendo bueno es lo que queda de este año y en el próximo bien entonces para cerrar simplemente justamente creo que esto que vos mencionabas al final Alejandro y vuelvo a agradecerles a Alejandro y a Mariana que estuvo que ir antes y a Daniel que se desconectó ahora pero van a poder escuchar la grabación el agradecimiento y bueno a los que participaron hoy acá porque justamente una de las intenciones era poder tomarle el pulso a este asunto de que no todos los aspectos los podemos resolver desde el servicio desde el servicio justamente podemos plantear algunas preguntas interesantes que la Comisión Central si no tiene insumos no va a poder plantear y tal vez haya aspectos que si no los planteamos nosotros como problemas capaz que no los tiene otro servicio entonces me parece que nosotros tenemos que avanzar en eso tenemos que avanzar en la delimitación y afinar los problemas y algunos problemas van a poder ser solucionados en la vía jurídica etcétera y hay otros problemas que van a ser resueltos únicamente con una definición política de la distribución de los recursos y ese aspecto es clave en todo esto ¿no? ¿cómo vamos a a trabajar en ese asunto? eso me parece que es que es clave muchos de los aspectos creo que que se resuelven por esa vía otras cosas pendientes Santiago yo la pregunta que más me tengo que hacer la tengo que interrumpir porque tengo una situación no estaría siendo director del centro si no hago esta pregunta nuevamente ¿qué pasa con las renovaciones que caen ahora y con los llamados a cargos de posiciones vacantes que no son una persona que haya que haya estado en un cargo pero que tengo que llamarlo ahora y ese perfil de cargo está peleado con el Instituto de Personas Docentes ya hay la posición política tomada porque también se me ha dicho que eso no cae digamos ahora a partir de ahora los concursos nuevos son todos bajo estatuto de Personas Docentes ahí va hay dos aspectos digamos de la pregunta tuya que podemos seguir trabajando uno es el aspecto de llamados nuevos y otro de los llamados de las renovaciones lo que marca el estatuto de Personas Docentes corrígeme Alejandro si me equivoco lo que marca el estatuto de Personas Docentes las renovaciones empiezan a a a poder ser puestas en dudas en el 2021 en adelante las actuales de los cargos ya están llamados no hay problema eso es por un lado después creo que la referencia que tú haces es algo que venimos trabajando en la mesa y el aspecto que mencionas no tiene que ver únicamente con el estudio de Personas Docentes sino con el financiamiento de ese cargo o sea que me parece que ahí hay un aspecto que tenemos que conversar capaz que no se le pase pero me parece por el estatuto ahí va respecto al estatuto lo que se ha conversado en los espacios centrales en el CDA etcétera es no en estos meses no alejarnos más del estatuto de Personas Docentes es decir no crear cargos nuevos que vayan a ser un problema de implementación en el futuro eso es clave son las orientaciones creo políticas de toda la universidad es decir no alejarnos más del estatuto de Personas Docentes en los últimos meses eso sería lo creo que creo que la definición digamos general de la universidad desde el Ecanato lo hemos trabajado así digamos claro que esto también depende de la posición que tomen que tomen los órdenes digamos y de lo que se termine votando en los espacios eso me parece que eso es claro también tomarlo digamos de cuáles son las orientaciones por eso este espacio digamos cuáles son las orientaciones políticas que vamos a tener como facultad para implementar eso gobernadamente y en ese punto y en ese punto es que nosotros lo que pensamos lo que vamos a proponer en el próximo consejo digamos en la próxima mesa del consejo es armar un espacio justamente para esto una comisión asesora del consejo de implementación del estatuto en la facultad para poder digamos trabajar estas preguntas y estos estos aspectos y estas definiciones y asesorar el consejo en estas definiciones y la idea es trabajar el miércoles que viene en la mesa del consejo y poder elevar una propuesta al consejo quería decir algo Alejandro un par de detalles para complementar lo que dijiste que lo comparto totalmente en Adur Central sobre este tema se habló yo me estaba olvidando de contestar este aspecto entre los apuntes que me puse no lo reconocí así que le he pedido disculpas a Álvaro pero comparto lo que dijo Santiago y en general el criterio es el siguiente esto empieza a regir el primero de enero próximo ahora podés llamar el cargo que se te cante dentro del estatuto viejo pero lo que vemos es que no sería muy prudente llamar en diciembre por decir algo un cargo que entra dentro del estatuto viejo pero que va a tener dificultades para adaptarse después al estatuto nuevo en todo caso lo que te digo es que lo que ya tenemos conversado en Adur Central es los casos en que efectivamente la primera renovación que ocurra en el año 21 cuando ya está vigente el estatuto genere dificultades lo más prudente es darnos un margen de tiempo a todos a la persona que ocupa el cargo a los compañeros del equipo de trabajo a todo el servicio y a los que estamos a nivel central darnos un margen de tiempo como para que la situación se solucione y si eso implica que capaz que por el primer año hay que renovarlo con las condiciones actuales Adur va a impulsar eso Adur Central ¿se entiende? Sería una excepción a la vigencia del estatuto nuevo y no nos hace gracia pero tampoco nos hace gracia que alguien quede rehén de una situación de transición Perfecto gracias Alejandro Efectivamente Bueno muy bien si les parece entonces vamos dejando por acá Santi déjame saludarlo Ah Enrico gracias Dale Lo último ¿Cómo andas Alejandro? ¿Qué tal Enrico? Gracias por la visita ¿Todo bien? Con mucho gusto Tanto tiempo y que no bueno se fue Daniel y se fue Mariana pero bueno yo agradezco a todos los compañeros y compañeras que vinieron los dos últimos temas han sido temas de intensa discusión tanto el CDC como el último CDA ¿no? tanto los los R como este tipo de llamado que te preguntaba recién Álvaro sobre todo porque como decían ustedes nosotros una de las dificultades que vamos a tener en este proceso es ir modificando nuestra cultura que va a ser terrible ir generando las condiciones para este nuevo estatuto que aprobado va a generar cambio de comportamiento y nos va a costar pero si se destacaba que a mí me parece importante el tema de cuando se hacen estos llamados de no irnos hasta la frontera última que es una frontera real y abstracta que lo que busca es no seguir repitiendo lo anterior entonces que lo que se recomendaba en el CDA ni siquiera es utilizar la última fecha porque si no nos meteríamos demasiado para adentro cuando tenemos que intentar iniciar una transición con lo que vos dijiste Alejandro ¿no? sin que nadie te pague el costo de no poder llevar adelante un proyecto o un cargo y lo mismo con los R ¿no? que los R no sean un disfraz de cargos que nosotros necesitamos que sean técnicos y que estén capacitándose continuamente y que no sea un cargo que en realidad debe ser llamado en otro cargo en otro tipo de cargo esas dos cosas fueron las más intensas me parece que tuvimos y que además nos van a costar y yo creo que nos van a costar por el funcionamiento nuestro y no por las decisiones políticas eso y muchas gracias me parece que estuvo muy bueno y que nos ayuda mucho Buenazo cerramos por acá entonces saludos hola no perdón ¿qué tal? perdón que estaba conectado al celular y me quedé sin batería por eso desaparecí así imaginamos imaginamos Daniel muchas gracias gracias Daniel y gracias Alejandro por todo y gracias a Mariano muchas gracias a ustedes y a la mesa de Adur especialmente también que se sumó a organizar conjuntamente que eso es muy importante para esta actividad gracias que pasen bien chau chau